Y así de esta forma, mi amor se ama y crece Y solo sale de mí, sale de mí, es por la que el día me sale de un lado Amor de los míos, que deje, cuando se veneno, me deje a dormir Se quedó, cuando despierto se quedó, si Amor de los míos, que deje, cuando se veneno, me deje a dormir Y como despierto, brisa, si no queriendo Amor de los míos, que deje, cuando se veneno, me deje a dormir Brisa Oh, se quedó, me deje, cuando se veneno, me deje, cuando se veneno, me deje a dormir Oh, limpio, 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 vio, brisa Amor de los míos, que deje, cuando se veneno, me deje a dormir ¡Gracias!